La policía estatal que se encuentra desacamentada del Cerezo de Cozumel se vio la necesidad de pedir ayuda a los elementos de la Marina para poder trasladar a los 17 implicados en el robo registrado de una joyería de cadena internacional en años pasados, y es que los procesos aún continúan para determinar su inocencia o culpabilidad en estos hechos. Sin embargo, este día se requirió la presencia de todos los implicados para llevar una diligencia en el Poder Judicial sin poder trasladarlos como lo marca el reglamento, custodiados por elementos de la policía estatal a bordo de las patrullas. Pero, como bien se sabe, la alcaldesa Cozumel se ha negado rotundamente a firmar el convenio para que la policía estatal y las 15 patrullas puedan comenzar a transitar en las calles para poder implementar estrategias de seguridad que permitan bajar el índice delictivo y también apoyar en los traslados de los internos hacia sus diligencias en el juzgado penal, por lo que se ven en la necesidad de pedir ayuda a las Fuerzas Armadas para poder trasladarlos y custodiar el lugar todo el tiempo que se lleven las autoridades de ese centro de justicia. Con esto, se refleja que las malas decisiones de Perlatún afectan a la ciudadanía en general que pide a gritos la existencia en las calles de la policía estatal y afecta también a otras instancias importantes como el Cerezo de Cozumel, quienes tienen que recurrir a otras dependencias para poder realizar ese tipo de traslados con alta seguridad. Con imágenes de Fidel Sabido informó para Canal 10, Landivera.